qué tal amigo de controversia cómo están bienvenidos para nuestro comentario de hoy viernes en el día 208 del estado de emergencia que todavía subsiste persiste en el país esto por el coronavirus 208 días de estado de emergencia hoy viernes 9 de octubre el noveno día de este décimo mes se nos fue el año se nos está yendo el año señoras y señores bien hay sorpresas te da la vida dice un viejo refrán popular la vida siempre te da sorpresas y en política uno nunca deja de sorprenderse las cosas que pasan en política en realidad uno creía creía que el congreso fujimorista el maldito el desgraciado esos apristas o fujia pista como le llaman que fueron disueltos en diciembre ya no iban a repetirse en el nuevo congreso de la república y que todo iba a ir en paz y que bueno habíamos cambiado en alguna forma la manera de pensar de hacer política y que el congreso no no debería de ser obstruccionista porque una líder política como keiko fujimori instruía a sus este a su bancada a darle con palo a al gobierno de este martín vizcarra que ahora ha resultado también ser todo un zamarro no no era un santito bueno hay muchas cosas que investigarle a martín vizcarra antes de que fuera presidente ahora que es presidente con los audios con chincheros con otras denuncias cuando ha sido gobernador en fin este desde luego que en fuera del país a martín vizcarra lo ven muy mal no como lo ven como un presidente mediocre pero no sé acá tiene 60 70 por ciento de aprobación a pesar de que las cifras del coronavirus este son muy malas no este tenemos la más alta tasa de millón por habitantes en el mundo de 194 países o 200 creo en el mundo a pesar de eso hay alguna gente que aplaude dice sí martincito dice no buena gente es que martín vizcarra se le ve como un tipo pues tranquilo no al lado pues de de bollán tomala de nadie que que se compraba los mejores vestidos zapatos y chocolates igual de toledo y su esposa aliancar que se compraba las mejores joyas o de alan garcía que presumía pues de ser un líder y que había sido otro gran zamarro al lado de ellos evidentemente pues resulta siendo una joyita pequeño pero en fin igual tiene que pagar por sus delitos bueno eso por el lado del poder ejecutivo pero en el congreso de la república la cosa pues está más arandeada no hace poco se ha reunido el presidente del congreso el señor merino con martín vizcarra en un consejo de estado ha dicho la paz ha llegado así que démonos el abrazo este antelado por navidad todo es en paz pero siguen por ahí bombardeando algunos congresistas y resulta que este súbitamente ayer han presentado un dictamen el señor meléndez de la agrupación de acuña a acuña fíjense un proyecto que ya ha sido aprobado anoche mismo en el pleno normalmente los plenos se hacían antes los jueves ahora se hacen los viernes y ha sido aprobado un proyecto ley que realmente causa pues mucha zozobra e indignación no yo no sé quién juega más al populismo si vizcarra o el congreso de la república porque vizcarra casi casi nos deja sin plata no ha repartido bonos por aquí bonos por allá para qué si no han tenido ningún resultado al contrario no y ahora este en el congreso de la república pues hay decenas de proyectos de ley que este inoportunos descabellados y el último es este el que han aprobado ayer resulta que en el tiempo de toledo cuando era jefe de estado una de las pocas cosas que se hizo se fue se publicó la nueva ley de la carrera magisterial la 29 944 que entre otras cosas decía que los maestros tenían que capacitarse permanentemente y que hay cada tiempo había una evaluación así como evalúan a los jueces o les renuevan la confianza cada siete años había que evaluar a los médicos y había una escala del 1 al 12 no y obviamente era por meritocrático el tema el que estaba en el número 12 pues él era el docente el que más ganaba hay algunos errores de esas leyes pero esa ley este le exigía le exigía a los docentes que se tengan que capacitar permanentemente claro porque ahora los conocimientos cambian no este cada hasta hace algunos cinco años cada cinco años cambiaban los conocimientos se renovaban antes no pues uno estudiaba y esos conocimientos eran casi para toda la vida hoy no entonces ese docente se tiene que capacitar hace 20 años ha salido de la universidad ya esos conceptos pues muchos de esos conceptos ya no valen entonces hay una capacitación permanente se le exige al docente que tenga maestría que tenga doctorado actualizaciones diplomados etcétera etcétera y bueno resulta que este 14 mil docentes pues o no quisieron dar la prueba porque tenían que pasar prueba o no se titularon porque ahora para ejercer la docencia se tienen que titular o simplemente este recurrieron al poder judicial para decir que esa ley es inconstitucional que no es posible toledo como un borracho pretende este calificar este es una de las pocas cosas que hizo dicho se de paso alexandro toledo no de obligar a los maestros que se capaciten permanentemente yo creo que es una necesidad pública porque usted envía a sus hijos a que se capaciten a docentes pues que están desactualizados hace 20 años y todo esto ha sucedido porque recordarán ustedes quienes ya tienen más de 60 años que en el primer gobierno aprista se incorporó a muchos docentes con secundaria incluso hasta con primaria algunos docentes que por decir eran ingenieros se pasaron a la carrera docente porque bueno les tenían pues un sueldo permanente empezaron a enseñar química y así no profesionales de diversa área empezaron a ejercer docencia y bueno esto pues sucedió en una etapa crítica del país pero el gobierno de alan garcía el primer gobierno como el segundo fue pecó también de populismo no ingresaron ahí muchos a pistas con carnet este con primero en secundaria ejercía la docencia y la educación pues se fue al tacho entonces a partir de ahí pues muchos docentes no tenían título y tenían primero en secundaria y desde esa época hasta el gobierno de toledo pasaron pues ya como 20 años y estos docentes nunca se titularon nunca hicieron cursos de capacitación continuaban así y la nueva ley con toledo les exigía título les dieron un plazo este y ellos no quisieron y bueno algunos como les digo recurrieron al poder judicial en el poder judicial le dijeron no no usted se tiene que capacitar recurrieron al tribunal constitucional en el tribunal constitucional le dijeron no señor usted tiene que capacitarse tiene que se ha aprobado una ley usted tiene que acatar eso no queda otra cosa y resulta pues que pasaba el tiempo y se aplicaban los exámenes y 14.000 de ellos no quisieron pues titularse así no quisieron titularse y resulta que esos 14.000 docentes tuvieron que salir pues de la carrera pública obligado y resulta ahora que esos 14.000 docentes van a ser incorporados producto de la ley que ha sido aprobada en el congreso de la república cuando se entiende pues que esta ley de la nueva carrera magisterial es justamente para permitir y exigir que el docente se capacite permanentemente no cada cinco años permanentemente en todas las áreas o en las áreas de su competencia y de sus competencias y obligaciones ahora los van a incorporar estos 14.000 y los que se capacitaron que van a decir para que me capacite si se lo están incorporando mediante una ley es más esos docentes incluso ahora pueden hacerle un juicio al estado porque claro me retiraron de la carrera docente ahora me incorporan voy a hacer un juicio cuánto va a significar eso de presupuesto y ustedes saben que el congreso no tiene iniciativa de gasto cuánto va a significar pagar a estos 14.000 docentes eso es actuar populistamente eso es actuar en contra de los intereses de la educación no importa Toledo no importa quién hizo la ley pero estaba bien la ley y eso hay que reconocer y hay que aplicar hay muchos docentes que no querían capacitarse como muchos médicos no han salido 20 años hace 20 años no quieren capacitarse y si no ya soy nombrado porque entonces ese tipo de cosas no puede ocurrir en un país en el que queremos salir del tercer mundo usted que manda a sus hijos a la escuela pública y que no tiene la capacidad de pagar una pensión mensual para sus hijos va a tener a estos docentes que no quisieron capacitarse que desacataron la ley este y que ahora la incorporan de manera populista esta es una desgracia con qué zapatos está caminando el congreso de la república y ha sido aprobado mayoritariamente por más de 100 votos tenemos entendido ayer sí más de 100 votos en en el en el congreso de la república la verdad que es una vergüenza que un congreso que se supone de debería de cambiar y debería de de favorecer y luchar por la calidad educativa no por no a favor de martín vizcaro ni toleo no a favor de la calidad educativa actúe de esa manera igual como quisieron actuar con su nero no se quisieron tirar abajo este la sunero para que no fiscalice a a muchas universidades que no podían ser licenciadas eso mismo está pasando con esto es una vergüenza realmente que esto ocurra eso es lo que queríamos comentar con ustedes amigos de controversia tv retornamos el próximo lunes con nuestro micro noticiero habrá muchas novedades a partir de esta semana ya estamos trabajando con una nueva plataforma mucho más este permanente fija y ya bueno este empezaremos también un noticiero desde las 7 de la mañana así que tendremos muchas novedades con un equipo de instalaciones cámaras profesionales y todo un equipo vía las redes sociales por ahora bien buen fin fin de semana